bienvenidos a un pollo del valero de la cape king de la capital estamos aquí un día más anécdotas legendarias tengo el móvil lleno de cosas legendarias es que nuestra vida es legendaria que todos ellos que están viendo este vídeo seguramente le pasarán cosas legendarias fuimos a bueno fui a barcelona con abran y me pasaron varias cosas pero hay dos que me llenaron el alma sinceramente las contaré ahora porque me gustaría llamar a carlos lo primero para que hoy soy portavoz aunque lo vamos a llamar por una llamada porque el otro día carlos le pasó una cosa muy graciosa con un seguidor y claro el vino ahora estamos en una discoteca aquí del puerto la cruz me lo contó y le dije eso tienes que guardarlo para anécdotas legendarias 25 voy a llamar a carlos vaya malo ya si está currando yo también manos libres y como y como quieres que o sea que lo empieza a contar él ahí dice si no bueno le voy a mandar un whatsapp a carlos y que responda cuando tal y al final del vídeo saldrá la anécdota le voy a contar una de barcelona y que quiero decir una cosa salir de tenerife e ir a otro lugar y que te reconozcan en la península me parece alucinante cabrón si yo solo he salido entre islas y cuando me fui a fuertes venturas conseguí porque me conocían que no seguiste claro es una anécdota legendaria y va por la calle dario buscando el chupete de fresa increíble y de sandía encontraste es que por chupetito no tienes que ser para la gente claro pero la gente lo ve así bueno fui a barcelona y es cierto o sea que me pidieron una foto ahí ya es cuando fuimos a sevilla y eso ya es darío estate quieto me estás tocando los cojones bro déjame tranquilo bro que quiero hablar con la audiencia con la audiencia me acaba de quitar un pelo en el hombro bro bueno a mí me da toque que me esté quitando pelos tiktok pues nada fui para allá y allí respeta lo del toque porque el toque es una cosa muy importante mira que me quieren mucho que después te avasallan en los comentarios hace poco leí algo en una publicación y la verdad que hay gente no realmente coño se dice toque pero son manías realmente un toque la gente que tiene toque es trastorno excesivo compulsivo exacto y sufren ansiedad al tener toque por ejemplo cuando tiene volumen por múltiplos de 5 y no lo tienes en el 45 por ejemplo me gusta el podcast este, como se llama el podcast? pistola, pistola podcast, perfecto así se llama este vídeo voy a intentar contar la anécdota a ver si Darío me deja, vas a barcelona me piden foto allí te piden una foto y te dicen señor me podría sacar una foto con usted es una cosa que me impactó bastante como que notaste mucho respeto educación muchísimo de respeto que se agradece llego a tenerife y yo flipando en plan me están pidiendo fotos señor por favor súper educado te sentiste dicaprio no me sentí un señor un ejecutivo disculpe por molestar es lo último que quiero no le importaría sacarse una foto conmigo ya que debido a que yo le conozco respeto bastante el vídeo, he visto muchos trabajos llego a tenerife, llego a tenerife, bajando, no eso fue después, eso fue después, con el coche así autopista, coche ponerse al lado, tocan la vista ¡pollo! ah si, nada, increíble, estaba en el stand, aunque eso pasa en todos lados, en tenerife, en todos lados, en caboblán, hay gente y gente si, pero aquí como, yo creo que aquí no, o sea, somos todos amigos, más cercanos, sabes, si, como súper cercanos, que a ver, también somos amigos allá en la península pero bueno, estadio de básquet, pabellón, un chico haciendo palomitas, tal no sé qué, no sé cuánto, se acercó señor, ¿me podría sacar una foto con usted, tal no sé qué? le digo, claro, tal no sé qué, va a sacar el móvil saca el móvil y veo, en el móvil así del tío, como unos puntos y unas líneas así para arriba, para abajo le digo, yo le estás dando al bitcoin, tal no sé qué, y dice, no, es para controlarme la insulina no puede ser, pollo, 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 no puede ser, pollo, te lo juro, te lo juro, te lo juro, se partió el culo, obviamente, fue un puntazo dios, que huele, fue un puntazo, el tío se partió el culo, obviamente, no sé cómo es la foto, y felicidad, pero yo vi eso y fui muy, muy feliz eso fue un golpe duro, alucinante, como va el bitcoin, eso fue guapo, la bolsa, comprando la bolsa pues, nada, al final tenía bien todo el rollo, insulina, todo regulado, perfecto, que es lo importante a ver, capo, te dijo eso, pero podría haber sido el consolador que tiene ese ruin man que se contó también, pues, era parecido, era parecido a ese rollo y si ibas a decir eso, en vez de lo de la insulina, es que es gracioso que te pensaras que era una bolsa claro, bro, era literal bitcoin fondo pantalla eso, viste muchos picos, en plan, mucha recaída si, tenía subida y bajada pero el tío, no era fondo pantalla, sino que tenía una aplicación abierta estaba viviendo, en ese momento claro, esa era una anécdota que quería contar, que me hizo muy feliz creo que de las mejores que tengo con suscriptores, para mí pero el momento ese, que no pasaste como un poquito en plan de... no, no, porque el tío se rió, fue como un golpe o sea, fue muy gracioso, no fue incómodo para nadie fue muy rito fue tu padre, te hubiese respondido nada pues sí tengo otra que me parece alucinante, pero si quieres cortar tú una, Ruimán yo la dedo para después, yo tengo una yo tengo una que puedo enlazar con lo de las fotos pero, tiene que ver con... vale, yo no tengo ninguna, soy una ameba hoy como yo en todos estos vídeos yo creo que es la primera que he visto en todo yo... algo épico pasaron cosas, ¿no? carnavales más no me acuerdo hombre, es normal cuéntale, Darío, venga mucha gente sabe que estoy viviendo ahora en el sur en Cabo Blanco con la dirección también, en la calle no, no, pero está güey en todos los vídeos ha nombrado que vivo en Cabo Blanco pero porque, a ver, porque tengo muchas anécdotas ahí en verdad podría sacarte cuatro anécdotas del mes que llevo ahí sacala, sacala, no me olvido de esto estaba todo chill, tal, esperando la guagua para ir a entrenar y de repente, pasa un pibe no sé si era un polo o qué coche era pero pasa un pibe frenan seco, se baja, se me queda mirando y yo, o me viene a pedir una foto o yo aquí le debo dinero a alguien y todavía no me he enterado pues así, tal ¿tú eres Darío? sí, nada, que te vi el otro día en un vídeo que nombraste a Cabo Blanco mira, tal, lo tengo guardado, no sé qué, no sé cuánto se pone a hablar conmigo, me dice, ¿a dónde vas? le digo, nada, ahí, a entrenar, a los juzgados, tal me dice, vamos que te llevo le digo, ¿en serio me vas a llevar? no sé qué me dice, sí, 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 vamos que te llevo le digo, bueno, por lo menos dime tu nombre para que no sea tan frío, Brian tal Brian, colegazo espera, antes de seguir, antes de seguir dejen en los comentarios cuántas personas se hubieran subido al coche por favor dejen en los comentarios vamos a ver, a ver, depende de la vibra del pibe muy buenas vibras yo me hubiera subido también, si te dice tu nombre que te conoce de los vídeos, tal, pim pam se nota que es un seguidor le digo las gracias por nombrar al barrio ahí en un vídeo no me comió la oreja ni nada nos pusimos a hablar en lo que llegábamos de la vida no sé qué ¿ustedes han visto The Freedom, la película, la serie de Netflix? vale, no, para que tengan documentación sola pues después, otra esa era la anécdota la anécdota nos sigue no, bueno, nos dimos los números de teléfono también anécdota de que lo reconocieron no, anécdota de que hicieron algo bueno en plan, no tenían por qué, pero hicieron algo bueno por mí vale, un acto bomba Piruleta y Brian y otra creo que había ido a comprar tabaco y ese día fue el día ese que estaba reventadillo, así tristón, no sé qué, carita hinchada, tal voy a comprar tabaco, me estoy volviendo para casa dos pibes Dalío sí, tal estás perdido, necesitas ayuda, ¿qué haces aquí? digo, no, 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 estoy viviendo aquí, no sé qué en serio, de verdad que no en plan, como, no sé, como si me pasa preocupado como si estuviese preocupado no sé, como si me estuviese escondiendo de alguien ya te digo, en plan, como si le debiese dinero a alguien yo, no, no, de verdad, tal, vivo aquí ah, qué raro, tal ¿nos podemos sacar una foto contigo? sí, tal, el pibe me pasó la foto por Instagram los pibes así, con la cara hinchada, así, reventado y así en ese momento entendí la canción de Cruz y de... la de... nadie me chequea cuando estoy mal sí no, igual, igual, igual voy a preguntarle una cosa a Dalío le debes dinero a alguien no, no, no porque te veo bastante preocupado por si le debes dinero a alguien no, la verdad es que no pero yo qué sé, un pibe yo ahí tranquilote, escuchando música frena el coche pero de repente yo así Dalío, te vas a nombrar al alcalde de Cabo Blanco porque eres muy humilde y buena gente ese día yo podría fallecer ay, pues comprando en el Mercadón una madre de familia terminando de hacer la compra en Cabo Blanco en el Mercadón una madre de familia una puretita me pasa la compra, tal me cobra ay, me gusta lo que haces en YouTube yo te veo, no sé qué yo así en plan, en serio aquí me conocen también Darío pero eso nada más sí, sí buenas anécdotas, Darío de verdad gracias yo qué sé por compartirla ay, a la gente me gustó seguro sí, no, a mí a mí me encantó y otra, y otra me gusta que Darío también de Cabo Blanco también de Cabo Blanco me gusta que se abra y cuente su... sí, sí, a mí me gusta su vivencia pero las anécdotas Darío más fuertes seguían pero a ver, es que ahora no sé son humildes son las que me han pasado Cabo Blanco para la gente que no sabe qué es Cabo Blanco que es Cabo Blanco Cabo Blanco es... un pueblo de Tenerife que está en el sur esto es el norte pues es el sur en el sur a una hora de donde vivimos nosotros yo creo que por eso la gente está un poco se extrañó porque será un pueblo como muy familiar que ahí solo se ven los que viven ahí sabes que no suelen ver mucha gente de otros pueblos y Darío de repente ahí uy Darío estás aquí buscando chupete como sorprendido es normal eres la novedad Darío sí, sí es cómodo en el pueblo donde vivo yo que ahí casi siempre veo las mismas caras notas que te miran miradas insinuosas noto que me miras si las miradas hablaron miradas insinuosas por la calle yo lo sé y ellas lo saben radar radar de lobo activo en Cabo Blanco y otra súper graciosa no son fuertes son graciosas nada llego tal a Cabo Blanco me mudo no sé qué típica foto de casa nueva me escribe el hijo de mi casero yo no puede ser que tú hayas sido el pibe nuevo que se mudó yo vivo encima de ti no sé qué tal y yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer y te sientes bien así con la presión así sí se mete en mi directita y yo le digo a tu padre háblale bien de mí lo escondí todo el agua claro porque el día que fui yo a la entrevista fui todo arregladito me quité los arcillos me escondí el secto me escondí los tatu no sé qué el otro día me vio el padre del chico este mi casero camisa de sillas viniendo de entrenar con los tatuajes todo Fernandito malas maneras papi papi este es el que está viviendo en tu casa te enseña el directo huija detrás cerveza póngase una tubería así una piruleta dentro de dos semanas Darío en el puerto porque me echaron del piso ¿cómo se llamaba el podcast? que no me acuerdo pistola podcast pistola podcast está siendo muy divertido no no está siendo muy divertido un poco cancelado a lo mejor bueno voy a contar una anécdota o podcast podcast también de la vida de Cabo Blanco no Barcelona hubiera estado increíble que hubiera estado Brand aquí pero lo voy a contar yo no pasa nada para irme a Barcelona ustedes saben que yo coger avión ir para allá tal no sé qué entonces yo me tomo una pastilla para los nervios para poder estar más tranquilo pues nada super bien estoy muy contento porque super de miedo fui para allá tal y muy feliz al volver a Brand tenso como una cometa porque él tenía que ir en mi avión y lo iban a dejar fuera tal un pastel porque vendieron más billetes que tal overbooking al final entró y a Brand también tiene ansiedad un montón y dice oye déjame una pastilla de ese por favor estoy tenso que te caes no sé qué le digo eso es en serio vale se la doy le digo dentro de una hora vas a estar super relajado ya verás tal no sé qué bro eran las 7 de la mañana a las 8 y cuarto cara de Brand cambió era otra persona literal estaba feliz estábamos en el avión volando viendo las nubes pintando mandalas tal nuestras almas chocaron empezamos a hablar de cosas de la vida súper sincero fue un momento que recordaré toda mi vida y a él no le dicen nada por qué por mandarse una pastilla que está para los nervios yo lo que me mando es natural Darío no hay comparación se lo he dicho 30 veces a gusto me fumo una piruleta en el avión Darío aunque lo que fuma Darío no es natural porque fuma ballesta piruletas de la boleta a ver un médico me receta eso si estoy mal no lo tengo que tomar momentos que precisan punto ya está si me vas a contrasear a mí habla con el médico que está ahí mira casco botanito bajamos del avión tal no sé qué a Brand es una persona que no muestra su sentimiento en plan no llegue y te da una te quiero mucho tal no sé qué vio a su novia que es mejor a mí mi amor cuánto te eché de menos tal no sé qué le dio un abrazo tal muy feliz la odia flipando así qué cariñoso sí sí pues nada nos montamos en el coche pollo me da igual vete de copiloto tal no sé qué fui de copiloto yo tal con Claudia dicho esto yo cuando me monté en el avión y tal y estaba nervioso y al tomarme la pastilla es como que me da igual las cosas en plan tienes hambre tal no sé qué me da igual cómo si no tal rollos así y a Brand nos cogimos la quedada con el me da igual en todo el viaje pues nos cogimos la risa esa con el me da igual me da igual me da igual punto llegamos aquí Tenerife y él ya sentía lo que yo sentía porque se había tomado eso yo quiero una eso te quejaste hace 10 minutos de eso no me la estás vendiendo aquí como que es lo máximo no 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 estoy bien hay que superar las cosas vamos en el coche tal pasa lo del suscriptor que no yo tal no sé qué Claudia curva del sauzal curva más peligrosa posible de la más peligrosa de 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 así en el coche empieza el coche dice ay esto va mal tal no sé qué dice ahora eso pusiste mal la marcha tal no sé qué rueda picada de Claudia en el sauzal espérale está igual en plan pasa nada nosotros estábamos a gustísimo Claudia es súper nerviosa deja el coche en el arsén vamos a mirar dónde está la rueda tal el coche de Claudia es diferente a los coches normales tú abres el maletero del coche y levantas la mierda de esa boja y está la rueda en casi todos los coches no en el coche de Claudia está por debajo del coche en mi berlingo también vale pues me meto yo Claudia está por debajo tal abra sigue el esto voy a abrir eso ya sabrá pum aprieta el ruido me hace la rueda casi me da la puta rueda en la cabeza me da igual pero no pasa nada no sé que me ha sudado la polla todo eso me dio los dos vistas y tú y tú y yo estaba muy feliz Abraham y yo partíos la polla y Claudia tensa pero tensísima saca el gato para levantarlo del coche empieza a levantar el coche así y yo quitando la rueda se cae el gato a todas estas Abraham coge va a quitarlo de la rueda así Abraham el gato se dobla le cae el coche encima del pie Abraham le cae encima del pie Abraham aquí me da igual se queda se queda se queda así Claudia gritando está bien Abraham está bien me da igual literalmente coche encima del pie Abraham con el pie folio y el me da igual a todas estas llegó el padre de Claudia y recenció todo ese momento el padre tuvo que ir el padre a cambiar la rueda a mí me pasa eso yo no sé cambiar la rueda la primera vez que nos pasa se puso a cantar uña morada morodo increíble y no es lo mejor sino está saliendo aquí en pantalla ahora miren esto así se quedó coche encima de pie de Abraham pero se quitó el tenis y se le quedó esto encima ahí dentro rueda mira la cara de Abraham se la pelaba todo por poco no le cayó toda la empeña ahí sí se jode se parte la uña de Abraham todavía está en el tenis se ha hecho escapó loco le coge el pie bien el tobillo ahí eso pesa nada esa es la anécdota fue increíble superar esta anécdota es la mejor para mí fue increíble la de todo el video yo creo sin duda me da igual bueno Rayman yo no tengo así ninguna nueva bueno una en carnaval que recuerde porque claro carnaval es tu sábado hubo un momento yo estaba ahí disfrutando obviamente con mi peluquita bailando y acabo al lado de un tío por la cara me toca ustedes recuerdan la anécdota que conté del club swinger que yo decía que era fake un perfil de instagram supuestamente una chica que decía que también era fake se me para al lado me dice hey te hablaste conmigo tal digo que dice tal no te acuerdas del club que querías entrar chico me hizo así me sacó el móvil pensé que te iba a sacar otra cosa claro porque en el anterior vídeo expliqué que quería que nos sacáramos lo que viene siendo las espadas para medirlas y tal para ver él tenía que ver tu espada antes de entrar al club había dicho hacerme coleguita ah para lo de swinger me saca el móvil y dice mira mira entra a la galería me veo literalmente dos chicas con su espada con la espada del chico la espada afuera y dos chicas básicamente jugando a escriba medieval y después acto seguido otro vídeo estampando allí a tal también muy a gusto y me dice para que vea que era verdad y lo más importante me soltó atención yo siempre he dicho que la vida son texturas que hay que tocarlo todo no sé por qué me dijo y aquí ustedes verán y es verdad me dijo un amigo tuyo acaba de entrar al club ¿qué? ustedes verán a ver reglas un amigo tuyo acaba de entrar al club yo de los que estamos si es de los que estamos aquí sentados yo tiro por la zona derecha yo Darío echaría a Darío pero si yo no he hecho nada Rubimán gracias por el sitio ¿quién entró? me dijo un amigo tuyo de los que estás ahora amigo tuyo de ahora acá va a entrar al club Darío eso es mentira te lo juro por Dios que me muera ahora mismo a ver nosotros tres descartados Darío yo no he hecho nada yo no he hecho nada o aquí hay alguien que se está callando Medina Medina ¿Denis? hay alguien que se está callando a la sobrina yo no he hecho nada yo no he hecho nada yo juro que yo no he hecho nada o también lo más probable se tiró la bola del siglo yo te lo digo como que no ¿quién va a ser? ¿hace cuántos días te dijo eso? carnavales ahora una semana o a lo mejor te dijo eso no yo no fui a lo mejor te dijo eso se quedó en... yo lo que vi yo te digo que no que es verdad lo de tal es real porque he seguido viéndose Instagram y subo historias y es real Darío pero a lo mejor es un amigo tuyo que nos dé lo que vio el próximo anécdota no, no, en serio entramos al club yo siempre he dicho que la vida son texturas que hay que tocarlo todo pues vamos a hacer vamos a entrar al club ese Darío Darío y yo equipo paranormal dentro de un club swing vamos a disfrutar a mí eso sí depílate porque se vienen cosas ahí vas a notar texturas distintas Darío sí, bien only fan de Darío y Ruimán yo estoy ahora mismo necesito un malo santo pero para el... era esa amigo no, si al final me acaba patrocinando muy buen patrocinio yo he hecho dos con él gracias por el sonido de pato ahí Mario gracias ya pues adelante pero no ibas a llamar para que lo cuente él ¿no quieres hacer una introducción? no, él después si yo hago la introducción lo cuento ya y quiero que lo cuente Carlos yo desde mi punto de vista ya está vale pero tú sabes cómo es Carlos que a lo mejor le da vergüenza alguna cosa y quita detalles es que le voy a decir muchas cosas que llámalo y que lo cuente da igual a mí no me pasó nada en carnaval o no te acuerdas a mí lo único que me pasó así rando es que a lorito lo confundieran conmigo este es tonto está bien no, sí llámame él es así le voy a decir llámame para coger teléfono decirme llámame que te llame no, no, no cancela el audio porque hay una foto mía en esa conversación mucho jaja Darío Parque pero poco veo por ellos tigres y le puse una piedra te pasó pero mandó Carlos de burlón Darío que mía voy a dar una colleja cuando lo vea yo de burlón Darío velada del mes yo voy a contar una voy a contar una que me acabo de acordar que fue hace muy poco y fue que a lo mejor mucha gente que está viendo el vídeo no lo sabe pero Lolito vino a Tenerife por carnavales sí lo sabe porque uno de los vídeos anteriores fue piscina polar ah vale bueno pues eso vino Lolito para aquí y qué pasa que no lo dijimos ni por redes ni pollas obviamente porque él vino de vacaciones ¿sabes? vino a desconectar no vino a hacer vídeos ni pollas entonces fuimos a la casa nos enseñó la casa la casa que había alquilado obviamente un casoplón con piscina tal con la cancha baloncesto lo puse con pollo a fluir en la cancha baloncesto y al final con gilipolleces y haciendo gilipolleces de las nuestras salió un vídeo que... wow man es una nice house thank you brother wow my work oh I love fucking basketball come on come on you can see the classic palmera of Tenerife Canary Island it's very classic come canasta canasta for basketball but camera for ladrones oh yeah the camera actually is off but if you want on look on please ok oh it's on yeah now good afternoon for ladrones finito canary I can see you soon canary 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 tal me iba genial encima en plan motivado yo porque el vídeo iba súper bien en no sé en pocos minutos ya tenía 30.000 visitas no sé cuánto yo motivado dios viazo tal chiquita bomba aparecen niños en casa de lolito tocando la puerta y gris no 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 aparecieron por fuera primero de la casa salseo nosotros estábamos en un cespito en la parte de arriba al lado de la piscina que desde la calle si te ponías en un sitio estratégico y miraba para arriba veía entonces se veía salseo bueno vista y cobre los niños estaban en plan salsedini pollo miro a lolito y lolito me dice no puede ser me la has liado el primer día borra eso a carna caro ya me la has ligado a caro borra eso a caro borra lo borra lo y me dolió borrarlo pero lo tuve que borrar acto seguido no lo voy a subir pero hay fotos del momento abrazo tu riéndote y lolito es verdad es verdad no 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 esta foto que acaban de ver es yo abrazando lolito en plan perdóname no sabía que iba a venir gente y la cara de lolito es un bug hermano estaba bugeado porque le quedaba una semana en esa casa quiero añadir una cosa yo también pero eso pasa es porque yo he sacado fotos del parque calistenia me escriben mira aquí te llevo una botellita de agua a una barra de hierro tío lolito al principio dijo cabrón borra eso entre risas pero la foto que añadiste fue porque él tenía que ir a buscar a su novia al aeropuerto y no podía salir porque si salía del garaje descubrían que él estaba ahí porque los niños sabían que estábamos nosotros ahí pero no lo habían visto a él tuvimos que salir tuve que salir a sacarme una foto con los niños en plan distracción en plan de cebo no pero salimos salimos todos a un lado para que vamos para aquí a sacarnos una foto tal los los les hicimos de cebo y mientras nos sacamos la foto lolito salió con el coche y se fue al aeropuerto esos niños que están viendo el video saber que estaba lolito y dolor de pecho probablemente lo hayan visto entrar y salir esos días o no dolor de pecho o no pero tampoco está bien ir a una casa porque eso está bastante mal es como ir a casa de pollo lo mismo exactamente ve que yo subo un vídeo ahí aparecer en esa casa a mí me parece acoso sinceramente te lo digo sinceramente no es acoso y tocar tiempo ya ni te digo tocaron el timbre habíamos pedido globo y abrimos la puerta pensando que era el globo y era una niña así dice riman quien tocó el timbre no se dice la niña claro humildad claro pero eso no se puede hacer porque si no huevo la cabeza por culpa de esos pibitos tuve que borrar el vídeo pero pistola gracias a este vídeo la gente está yendo a tu instagram a ver el vídeo que acabas de subir amigos es más no sé si lo voy a subir otra vez en serio es que ya lo subí y lo vi un montón de gente pero si va a llegar más cabrón la ceba caracas tiene 20 minutos que no que no que me la suda que no lo voy a subir es que es verdad ya lo subí y lo vi un montón de gente paso de subirlo otra vez fue el destino ese vídeo nació para estar borrado ese vídeo nació para que la gente lo viera y si llegó a mucha gente puede llegar a muchos más en latam estás pegado y no era hora de latam mi vídeo de la felicidad llegó a 35 mil personas la polla darío yo 35 mil personas pollo tu y que ruima de salsa lo entiendo pero yo no haría esto no te está te está infravalorando daría ya siempre de toda la vida voy visto llamó a carlos a ver si me acoge tú carlos tiene el rato de altavoz o no tiene a un cabrón que está currando normal yo lo he llamado 20.000 veces nunca lo voy a contar y así carlos cuando veas este vídeo si ves que conté algo que no era así pues a ver quién es en el siguiente podcast vallesteros bueno básicamente estábamos en una discoteca aquí de la zona y claro estos días el invierno aquí en canarias empezó más tarde pero cuando empezó dio duro dos o tres semanas más atrás mucho frío aquí está en una discoteca tú estás consumido de piña tienes un poquito de calor pero ese día hacía mucho frío que era imposible que estuviera sin chaqueta invernal ya claro me veo yo con un con el ojo pico así me veo a carlos venir así hace tal me lo veo con la chaqueta así enrollada en la mano le digo pero ante la chaqueta serenando y todo cayendo gotitas ese día estaba lloviendo hace un frío como un burro y se salió no vas a creer lo que me acaba de pasar lo que pasó dice estaba por fuera de los baños no te han pedido fotos le digo si un par de ellos por fuera de los baños se acerca un suscriptor me da la mano me abraza y hace así y me vomita no me lo puedo creer carlos no le digo le digo le digo todo la chaqueta ese sí pero fue el buche solo abre la chaqueta yo solo tiro la basura la novia al lado no 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 que me costó 20 euros para llegar a la casa y lavarla y era un manchón así dato de carlos pero pero que no fue potas potas fue el buche no había tropezones me dijo yo como esto literalmente me costó un millón de yo lo voto todas cosas pero toda la noche cargando eso pibe le doy un palo en la cabeza también no supuestamente carlos carlos que yo no me lo creo me dijo pero salse no me di cuenta él me vomitó yo fui al baño me ar y cuando me miró en el espejo medio soportado ahí como cuando te cae una barra pero me vomitaron dice entiendo muchas cosas pero tú sabes cuando te va a salir claro por lo que no pases para adelante le votó no sé yo tampoco lo entiendo por eso ahora puedes llamar a carlos y preguntarle carlos como te vomitó exactamente porque supuestamente él no se dio cuenta se va a ser el loco a mí que le dio vergüenza y me dijo salse no me di cuenta y me di cuenta después pero en la situación supuestamente según lo que me contaron por ahí gente que estaba ahí por la zona se sacó la típica foto así por encima abrazándolo y se provocó y yo doy fe y te provoca y vomita y una vez iba en un coche amadísimo así que no controlaban y intentando aguantar el bus y notas que viene y no lo aguantas que viene que viene pero lo que sí pero lo que dice claro fue conmigo la anécdota que me acabo de acordar que es que me acabo de hablar de vómitos y les vienen siete anécdotas que es una locura yo no tengo ninguna de vómitos a ver si la que creo que soy la persona que más ha vomitado de fiesta yo pero si ya la contamos ya que vomita y el pibe ese que se vomitan los pechos a los demás hombre pero ese pibe no es nuestro amigo bueno carlos espero haberla contado bien tú me dijiste que no te diste cuenta lo adjunto aquí en el vídeo pero yo dudo que si te vomitan encima no te des cuenta yo creo que carlos en ese momento sabía que me iba a partir la polla y me dijo no me di cuenta porque yo le dije no le dijiste nada lo mismo que dijiste tú le dije no le dijiste nada al pibe y dice no me di cuenta pero hay otra cosa el otro día estábamos en la misma discoteca o en otra no me acuerdo me vino un pibe a saludar llega carlos y me dice ese fue el del vómito y me saludó el otro día el fan me dice sales una foto me saqué la foto con el seguidor en el carnavales fue lo vimos en carnaval y me dice bro ese fue el del vómito de la anécdota voy a contar una última cosa que me acabo de acordar por lo de rimel fuimos a grabar un vídeo al sur de tenerife la playita está el risita que tiene no se acuerda no se acuerda que obviamente no se acuerda al vídeo espérate espérate déjame contar llegamos a un sitio y estamos grabando muy risas con medina tal no sé que literalmente en cholas tal día de playa bro día de playa miramos así era un chin aleator en plan un restaurante chino jarras un euro vimos así y coño nos metimos para adentro nos mandamos un mucha jarra hasta no sé qué pues nada estamos volviendo para casa dice rimán bueno vueltita ahora por la laguna tal no sé que no dice bueno y me dice ruta del chupito ruta del chupito a todas estas yo tenía un gorro que le compramos a un chino por un euro que era de estos que apretas y se hay fotos y la he intentado buscar esa foto y no la encuentro sudadera ricky morty darío violeta la mierda está el sombrero en chola por el cuadrilátero dando vueltas ruta del chupito de noche mucha gente foto pero ignoran la foto que nos sacamos o era como un miércoles o sea tanta no sé que rimán tenía o sea una empenca durísimo llegamos a mi coche tal yo ya no había vivido ni nada en plan se me pasó el lote de hacía horas horas y estaba viviendo todo eso y estaba jaco ya porque muchas fotos tan no sé qué pastel llega el rimán votando por fuera de mi coche así y ya unos suscriptores fotos porque yo foto y él vomitando cabrón ahí muerto pero como te vas a sacar una foto la gente tiene un pistón en la cabeza pero nada voy al coche y le digo rimán te voy a llevar a tu casa tan no sé qué porque estás muerto me vomitó todo el coche por dentro y el rimán no puede ser claro una hora y media diciéndole a rimán que le llevaba a la casa no literal era así hasta la puerta que no puedo hacer nadie se me quedó en mi coche a dormir pollo se quedó en el coche a dormir amaneció al día siguiente reventado yo te estaba guardando y fiesta tu casa te tocó pollo puedo entrar a desayunar no 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 yo me fui a mi casa se quedó él ahí porque lo quería llevar para mi casa para para su casa pero pero él se quiso quedar ahí claro lleva mucho tiempo sin salir tú me entiendes no la ruta del chupito se te rompe la ruta del chupito revienta mire yo soy una persona que sale mucho de fiesta y se le ponen mucho los ojopipas pero cuando se me ponen ya los dos ojopipas son por los chupitos mezclar chupitos cualquier tipo de alcohol es que es cerveza vino ginebra es lo peor si empiezas con algo acaba con eso añadir cosa que nunca haré porque yo siempre mezclo de todo y me limpio el coche luego se le aplaude eso tendría que haber lavado al instante porque el ácido te come todo si ya quedó un poco ácido sulfúrico familia espero que les haya gustado el podcast ballestero una nueva sección gracias inventada por mi amigo darío de verdad un saludo a bryant también un gran amigo de darío blanco tienes que decir sí claro que si no digo que es de cabo blanco la gente que está teniendo ansiedad y todo no me pongan en esta tesitura cabrón que hoy no estoy para consejos ya dije el gran consejo que es ser feliz que más quieres que yo diga sean felices es que sean felices no hay nada más que decir sean felices no se amarguen ya está tómense la vida con humor toquenlo todo toquen todos las duras texturas la vida hay que tocarlo todo y te vas a arrepentir más te vas a arrepentir más de lo que no hagas que de lo que hagas a última palabra días y cora bienvenidos a un pollo y suscríbete haa chica y el nos y Gracias por ver el video.